El debate está asegurado todas las tardes en Univisión con Desiguales, el talk show que tiene como anfitrionas a Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra, Migbelis Castellanos y la doctora Nancy Álvarez y que se transmite de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora del Este. Este jueves estuvo como invitada en el show María Celeste a Rarás y uno de los temas que se pusieron sobre la mesa fue el de los ambientes laborales tóxicos y cómo lidiar con ellos. Cada una de las presentadoras dio su punto de vista sobre el tema, incluida a Adamari, quien compartió una experiencia personal que le tocó vivir mientras conducía un show en su antigua empresa. Yo les voy a contar una cosa que me pasó a mí una vez en el trabajo, dijo la carismática conductora puertorriqueña, quien supera los 9 millones de seguidores en Instagram. La también actriz de 52 años recordó la vez que la llamaron del departamento de recursos humanos del canal para ver si quería denunciar a su compañero por supuesto tocamiento indebido. Un compañero de trabajo que no estaba en mi mismo show nos tomamos una foto, tenemos una muy buena relación y ese compañero me puso la mano en una parte que parecía que me estaba tocando la nalga, pero no me la estaba tocando. Otra persona de la misma empresa fue y dijo, es que él le estaba tocando y eso se ve muy mal. Nos llevaron a los dos a recursos humanos, a mí para ver si yo quería denunciar a mi compañero y a él por haberme supuestamente tocado indebido, rememoró Adamari. Ni siquiera era que yo había hecho una queja, alguien la había hecho por mí. Y yo dije que yo me sé defender solita, que a mí nunca nadie me había faltado el respeto y que me parecía que él era muy buen compañero y que no había hecho ninguna de las cosas que la otra persona pensaba que había hecho. La presentadora resaltó que tú tienes que saber cómo tú también defenderte como persona y con qué gente tú te rodeas para saber qué es lo que te puede afectar y lo que no. Yo no iba a perjudicar a un compañero que no estaba haciendo nada mal, y el pobrecito se quedó como que no sabía ni qué hacer, después no me quería ni tocar, señaló. ¡Gracias!